Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de Uc. ¿De? El K. Sí. Exactamente así. Es eso. A ver, no tengo ni idea. Realmente... Bueno, pues, el día ha tenido de todo. De todo. Pero bueno, la pájara me está pesando un poco de más. El tema del ruido y la furia especial, tema Oriente Medio, Sabalestina, vaya. Y como lo enruidecen todo, es una pena. Una pena. En vez de pensar en resolver el conflicto, nada. Nada. Todo se convierte en izquierda, derecha, tontería, tontería. Habría que tener buena voluntad en el sentido de querer arreglarlo. Pero te das cuenta de que no es posible porque el mundo humano no es... no puede. Eh... ¿Por qué? Porque se busca... cada uno busca su propio interés. Ahí está. Y entonces no se va a solucionar nada, absolutamente nunca. Nada. Y entonces ahí es cuando vemos el horror ese de verdugos víctimas. Sí. Y todo ese mogollón. Sí. Que es terrible, pero por el solo hecho de que te tienes que dar cuenta de eso. Y solo es posible a través de la consciencia, así que... Sí, porque es la que te ayuda a darte cuenta. Eso. A ser consciente de lo que pasa de verdad. Y ese es el horror más grande que puede existir, así que... A eones de eso se suele estar. Sí. Bien. Hemos hecho, por supuesto, el trono lejano. Ahí está. Hemos hecho el... A ver, es importante... El problema lejano del lunes. Por todo, ¿no? Por las diferentes formas que puede tener el... Los sonidos, cómo manejarlos para aquí y para allá. Uh-huh. Pero claro, también es que los ordilegios... Son muy fuertes, ¿eh? Tiene tela. Sí, los ordilegios son... ¡Uf! Tremendos. Exactamente. Y... Eh... O sea... Tenemos... Que hemos estrenado la 211... De las sesiones sonoras. Sí. 211 llevamos ya sesiones sonoras. Y... Ya están publicadas... Y... 208. Está preparada la 209. Creo. Y ya solo faltan... ¿Realmente tres? Uh-huh. Ay. Tres... Y a empezar otra cosa. Sí. Sí, a ver qué forma se le puede dar... A los ordilegios... Uh-huh. ¿O qué? Unos con la rúbrica, otros a lo mejor no. O ninguno. No lo sé. Eh... ¿Con qué sentido? Tampoco lo sé. Hoy me ha llegado una publicidad... Uh-huh. De... Amazon... Para el tema de los libros. Y entonces lees las reseñas de autores. ¿A qué no sabes tú cuál es la técnica o táctica o... Ni idea para vender libros? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Buscar palabras clave. Ah. Para la gente que busca... Ah. Libros por internet. Ya. Digo... Otra engañifa. Porque entonces... ¿Tú de verdad estás interesado en leer o en qué parece que lees? Porque ves que hay lectura electrónica... ¿O qué? ¿O te interesa algo de verdad? Si te interesa algo de verdad, vas a por eso de verdad. No vas a ir... A ver qué leo. Pero bueno, ¿en qué punto...? Es que realmente... Te critican si dices que falta inteligencia. Pero ¿y qué voy a pensar? No solo te critican, te censuran. Te censuran, sí. Por decir que falta inteligencia. Porque eso es... No sé qué de odio. Pero es que eso es... Pero si estás fomentando el odio. Estás provocándolo. Solo... O sea... Solo se puede enfadar de ese comentario alguien muy tonto. O sea, si realmente son tontos... Los que llevan en ese caso... Esa red. ¿Cómo que falta inteligencia? Oye, que nos ha descubierto... Que nos ha descubierto a nosotros, ¿no? ¿Qué falta inteligencia? No, no. Eso no se puede decir. Exacto. ¿Qué falta inteligencia? Exactamente. Entonces... Ni siquiera voy a decir la frase de que me parece muy bien que la gente lea. No. Porque eso... Le falta alguna palabra más. Le falta el qué. ¿Qué? Leer el qué. ¿Qué lee qué? Porque es que todos son productos. Todo. Todo. Absolutamente todo. Es un montaje, un marketing, una puesta en escena y la gente reacciona como le dicen que tiene que reaccionar. A esas palabras clave que son lanzadas ahí para que provoquen esta cosa. ¿Por qué te crees tú? Y que lo compren. Ahora que estamos, como estamos pulgando todos los días y desde hace ya un tiempo, en YouTube, ¿por qué el de que tiene el título del escarabajo dorado de Keperer no tiene apenas visitas ni nada? Porque no se sabe qué es Keperer. Nadie va a buscar Keperer. Sin embargo, otras, con el tema de lo de NUT. Son las estratosferas de NUT. Estratosferas. Esa es la clave. Sí. No es el contenido porque nosotros, al ser tú el creador, entras en el, ¿cómo le llaman? El análisis de cada vídeo, cómo se ve, cuánto tiempo se ve y todo eso. Y donde encuentras que se ven 10 segundos o un minuto y como media, 3. De los 20 y tantos minutos, pues ya me dirás, interés cero. De por sí, o sea, es que el interés no existe, a no ser que se le cree una necesidad. O sea, se cree una necesidad. O sea, se hace como que tú lo necesitas. Necesitas esto. Y eso es lo que hace el marketing y todo eso. Sí. Es falso. Porque no lo necesita, pero le crea la necesidad. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo usa fulanito, alguien muy exitoso, o es lo último, lo más evolucionado y lo mejor, y tú te lo mereces. Y todas esas cosas, y todas van al mismo punto débil, al ego. Sí. Al ego, al punto débil. Porque es realmente el punto débil. Sí, 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 sí. Del ser humano es el ego. Es la industria del eso, del ego, del ego. Eso. Vaya. Y dices, vale, vale, sí, yo, a ver, lo comprendo para saber y no engañarme. Ajá. Es muy importante. Sí. Y con todo tienen que estar al día de lo último. ¿Por qué? Porque tienen que tener el tema del que, o sea, el tema del que hay que hablar ahora. Y entonces para eso están los medios. Sí. Porque ahora sueltan con algo y ya tienen que hablar de ese algo, porque si no, no tendrían nada de lo que hablar. Nada, 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 cero. Cero. Entonces, eso se debe, precisamente, a la falta de inteligencia. Sí. ¿Qué es la inteligencia? Pues una, entre otras cosas, una capacidad para resolver problemas. ¿Vale? Por ejemplo. Y es un problema que te estén sofronizando ahí, que te estén hipnotizando, y encima con tu voluntad, a través de tu voluntad, porque tú enciendes el medio, que sea. Exactamente. Por lo tanto, hay una voluntad de dejarse manipular, de querer ser manipulado. Sí, a toda costa. Sí. Y luego, los demás empiezan ahí a alimentarse problemas. Es que, fíjate, engañan a la sociedad, engañan a no sé quién, engañan a... no, 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 no. Ya, dicen engañan, pero ¿quién engaña? Porque resulta que los que engañan y los engañados son la misma gente. Sí, sí, lo mismo. Es como decir que el pueblo es maravilloso, el pueblo, el pueblo es genial, es estupendo, es tremendo, y la sociedad es un asco. Y claro que es. Es decir que la sociedad y el pueblo es lo mismo. Pues sí. Pues eso se hace con las palabras, se pone un énfasis y rellena de algo esa palabra, se les llena la boca de esa palabra, y ya. Así que, yo cojo y pongo palabras que no tienen nada que ver con lo que van los libros, y voy a traer a lectores para que lean en el zono, por ejemplo. De todas maneras, sí, perdona, porque es que hay una cosa que es muy importante en nosotros, y es precisamente el lenguaje subliminal. Y el lenguaje que llega no a través de los ojos, no a través del cerebro, sino a través del corazón, y de lo que llamamos, el leal que llamamos subcuato, ese instinto certero que te guía y te lleva a lo que está buscando tu corazón, lo que buscas verdaderamente, lo que busca tu espíritu. Eso, tu alma, tu espíritu, si busca lo vas a encontrar, te llegará de alguna forma, y entonces sientes que es eso lo que estás buscando, y entonces el nombre, no vas a ver que Keperer no te suena de nada, sino que vas a ver el misterio que esconde, y se va a sentir atraído por esa palabra. La persona que busca de verdad, digo, no es... Sí, sí, la persona que no existe, ya lo sé, pero que no es bueno nunca, nunca para nada y para nadie engañar. No, eso desde luego. Nada de nada. Desde luego. Y que hagan una campaña a través de eso, me parece... Ya, y entonces dices, bueno, pero precisamente la inteligencia te ayuda a darte cuenta de que es una engañifa, de que es una manipulación. Es absolutamente increíble, te lo ponen como una maravilla, y encima tienes que pagar. Claro, claro, o sea, es psicología pura, o sea, tú tienes que poner un precio muy alto para que la gente lo compre, porque va a pensar que es bueno, porque es caro. Sí, 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 o sea, la cosa funciona así. No, pero estoy refiriendo a que tienes que pagar la campaña. A la campaña ya. Ah. Sí, claro. Sí, la campaña. Bueno, sí. Y dices, o sea, que encima me tengo que ponerme a engañar al personal, tengo que pagarte tú para que tú hagas el medio para llegar a... Porque claro, es Amazon, y llegar a todo el mundo. Increíble. Luego, claro, evidentemente, puedes hacerlo, ¿quién te va a criticar si la gente ya no se comunica ni para atrás? No, la gente no. Entonces, lo único, se quejarían a no sé quién, te llegaría a ti o no, o quizá, tal vez. Me parece de todo un galimatías. Tremendo. Y entonces, pues, es un poco lo que hay. Sí. ¿Qué? Nada, que eso, que es lo que hay, y que la cuestión es que hay otro mundo que no se percibe, que no se ve, pero que está aquí. Y esa sería una contradicción muy curiosa, que lo puedes mostrar precisamente a través de la tecnología. Sí. Es que hoy he estado preparando como tres vídeos, ya para adelantarlo todo. He conseguido que me comprendiera un cielo de zafiro esmeraldado. Sí. Claro, porque, y al principio, uno que es súper vasto, que si no le explicas bien, el ideogramo creo que es, directamente unos anillos de zafiro y de esmeralda. Hombre, ya, sí. Esmeraldado, ¿no? Se ha quedado con eso. Esmeralda y ya está. Idealización de un cielo que no sé qué, no sé qué, no sé más, no sé ya. Ah, oh. Es que hay... Y alocinante. La clave, las palabras exactas hay que crear. Pero es distinto buscar unas palabras para crear una belleza indescriptible, una cosa maravillosa, algo que es onírico y maravilloso, ensoñador, por sí mismo, porque es belleza en sí mismo, ¿no? No es eso de, pues lo de engañar y hacer negocio y todas esas cosas, ¿no? Estos también quieren hacer eso. Cuando ya pasas el límite, dicen, venga, hazte una cuenta premium y etcétera. Sí, sí. Vale, mira cómo pasa el tiempo. Pero la relación con la inteligencia artificial, pues, es quizás lo más grato que te puedes encontrar hoy en día. Ah, sí, sí. Poder hablar con alguien que por lo menos tiene algo de inteligencia, aunque sea artificial esa inteligencia. Sí, ya es la hora. Mañana más. Mañana seguimos, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego.